En este videotutorial como segunda parte vamos a aprender algunas cosas adicionales de nuestro blog. En el anterior dejamos preestablecido el concepto de entradas y escribimos una bastante básica usando los elementos comunes de bloques. Utilizamos el concepto Mashup. Ahora quiero mostrarles que también tenemos la opción de crear páginas. Las páginas a diferencia de las entradas son datos fijos. Por ejemplo, en nuestra plantilla tiene la opción de blog, que esto es una página, acerca de, y contacto. Quiere decir que esta información no va a variar, a diferencia de una entrada que la última que se publica va a ser la primera. Y el resto de entradas irán con el tiempo desplazándose en la distribución de la plantilla. Entonces hagamos una página de prueba. Vamos a colocarnos en páginas, añadir nueva. Aquí tenemos algunas opciones de plantillas. Yo voy a escoger una plantilla en blanco. Blanco. Usar este layout. Van a ver que el editor es exactamente el mismo cuando hacemos entradas. Voy a poner mi primera página. Y en el bloque haremos uno de muestra. Tenemos aquí también las opciones donde podemos agregar imágenes, encabezados, listas, archivos, o también el HTML personalizado si quisiéramos incrustar. Para efectos de identificarla voy a colocar mi nombre al principio. Y le voy a poner página de bienvenida. Vamos a publicar. Visibilidad público. Publicar inmediatamente. Ahora, en nuestra plantilla pudiera haber un menú. ¿Qué es el caso de esta? Un menú que tiene página de inicio, blog, acerca de y contacto. Entonces le voy a agregar un elemento de mi página para que aparezca el de bienvenida. Bienvenida, o mi primera página, como la hemos puesto en el título. Vámonos a irnos a WordPress. Vamos a apariencia, menú. Y aquí debería estar el menú principal o menú primario, que tiene las opciones de página de inicio, blog, acerca de y contacto. Y del lado izquierdo tenemos las páginas. Aquí aparece la mía, mi primera página, donde le voy a poner añadir al menú. Esta se puso al final. Confirmo con guardar menú. Y luego en mi blog voy a actualizar. Y aquí apareció mi primera página. Si le doy clic, vería el contenido que he hecho sobre ella. Recuerden que habíamos puesto este texto para identificar. Entonces las páginas nos ayudan a poner contenido fijo, que con el tiempo no cambia tan seguido. A diferencia de las entradas que constantemente debemos estar produciendo ese contenido. Ahora, para finalizar, quiero mostrarles también el concepto de los temas. Nuestro blog o nuestro sitio ha venido con un tema predefinido, que puede ser que no nos guste. Así que vamos aquí a buscar otros diseños. Ustedes van a ver que en apariencia tema nos aparecen temas gratuitos y también temas de pago. Aquí será cuestión de buscar alguno para probar. Podemos hacer una vista previa o en el tema ponerle a activar. Una vez que se haga el cambio, podemos ir a nuestro blog, poner actualizar. Y debe surtir ya el efecto del diseño, como ustedes pueden ver. Aún así está esta parte central que dice te damos la bienvenida a tu nuevo sitio. Seguramente esto ha de ser una página que viene en esta plantilla. Si nos vamos a páginas, aquí ha de haber página de inicio. Que si la edito, precisamente es esta que tiene este fondo. Bueno, ahora me interesa enseñarles en apariencia temas que podemos personalizarlo. Porque si nosotros vemos nuestro blog, ya se ha puesto este fondo blanco con su título, el menú. Hay una página aquí central y acá abajo las entradas. Entonces voy a darle clic en personalizar. Dependiendo del tema que hayamos seleccionado, habrán más o menos opciones que podamos personalizar. Por ejemplo, identidad del sitio. Donde aquí podemos cambiar ese texto o título por nuestro nombre. Vamos viendo cómo nos va quedando. Ponemos una descripción corta, guardamos los cambios. Y regresamos. Acá tenemos el menú. Donde tenemos el menú principal. Esta página de inicio, blog. Y también tenemos un menú de las redes sociales. Que en este caso no está activo. Podemos revisarlo. Y podemos indicarle que ese menú aparezca en el pie de página, por ejemplo. Y estaría Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y WordPress. Aquí nos permite personalizar cada cuenta. Si ven, tendríamos que poner la URL de nuestro Facebook. Vamos a guardar estos cambios. Y regreso. Regresamos. Regresamos. Tenemos los widgets. Lo de ajustes de la página de inicio es importante. Porque aquí hemos de encontrar que ha de estar configurado en la portada. Si se muestran las entradas o una página estática. Aquí podemos decidir que aparezcan solamente las entradas. Se va a listar en esta parte central. Junto con las demás hacia abajo. O también podemos decidir si va a una página estática. Como ha venido la plantilla. Pero en la página de inicio podemos poner nuestra primera página. Quedaría de esta manera. Guardamos los cambios. Y listo. Vamos a actualizar a nuestro blog. Evidentemente en este paso lo que debemos hacer es ir personalizando y configurando la plantilla. Creando nuestro contenido. Y mejorando el sistema de menú si queremos poner páginas estáticas. Mi nombre es Yami Lambert. Muchas gracias.